Música Pascual Profesional nace por y para el hostelero. Nosotros queremos ser el músculo que acompaña al hostelero en el que puede confiar que le va a ayudar a construir su negocio actual o futuro. Más de 90.000 puntos de entrega en toda España, quiere acompañarle con producto y quiere ser el partner de confianza. Música Música